Le puso muy buena voluntad, pero su maña con la pintura ha destrozado el Cristo original de la iglesia de Borja. Una vecina de este pequeño pueblo de Zaragoza decidió que la obra necesitaba un retoque y se le fue de la mano. El resultado lo van a ver, ha dejado la imagen de Elías García totalmente reconocible. Lo ha dejado hecho un cuadro. Y yo hice todo lo que pude. O he hecho un Cristo. Hice lo que pude. Cualquiera de las dos frases nos vienen al pelo. No, es que eso no es una restauración. O si no vean el antes. Debía llevar así una corona de espinas. Y el después. Claro, ahora lo veo raro. Un exe homo que ya tiene mote en internet. Exe mono. Se pasa en tres pueblos. Porque esta mujer. Desde los cinco años. He hecho muchas exposiciones y he vendido muchos cuadros. Lo hizo con buena intención y hoy sufre las consecuencias. Ha llegado a un extremo que no puedo más. Cecilia Jiménez, una vecina octogenaria de Borja. Que por su cuenta y riesgo me puse a arreglarlo. Pero ahí me salió un viaje. Dice que no está terminado. Y digo, cuando venga lo terminaré. Vine y ya se había armado todo el jaleo. Fue cuando se nos comunicó a nosotros, siendo ya desgraciadamente tarde. Por eso ahora solo hay una consigna. No lo toques. Ahora ya no lo toques. Lo tocará un equipo de restauradores que estudiará si el destrozo tiene solución. La semana que viene lo sabremos. Lo que ya sabemos es que el Cristo recibe hoy más visitas que nunca. Pues esta vecina no es la única que se ha atrevido a restaurar el cuadro. Vean cómo han quedado los retoques que ya circulan por la red. Los internautas se han puesto a buscar qué cara le quedaría mejor a este exeumo. Muchos han recurrido a rostros conocidos para convertirlos en la famosa pintura que ya tiene hasta perfil en las redes sociales. Está claro que ya podemos hablar del fenómeno artístico del verano.